A ver, a ver, ¿quién se apunta a la venta nocturna de la FIL? Yo, 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 yo. ¡Perfecto! ¿Y quién dice yo a los descuentos? Bien, muy bien. Este viernes 6 de diciembre, venta nocturna en la FIL, de 8 a 11 de la noche, en Expo Guadalajara. Este viernes, somos lectores.